Hola a todos, queridos seguidores de, tu canal de YouTube. Hoy, estamos sumergiéndonos en un tema fascinante y profundo, vida después de la muerte. Y para guiarnos en este viaje, vamos a hablar sobre la renombrada psíquica y sanadora espiritual, Mary T. Brown. Mary T. Brown ha sido una figura influyente en el mundo de la espiritualidad y la parapsicología. Sus experiencias paranormales desde temprana edad la llevaron a desarrollar habilidades únicas que le permitieron arrojar luz sobre los misterios de la vida después de la muerte. Mary T. Brown tuvo sus primeras experiencias paranormales a la edad de 7 años, y durante las siguientes 3 décadas, ha compartido su don con el mundo. Sus capacidades la han llevado a colaborar en prestigiosas revistas y a aparecer en numerosos programas de radio y televisión. Uno de los conceptos fundamentales que Mary T. Brown nos enseña es que la muerte no marca el final, sino el comienzo de algo nuevo. Ella cree firmemente que existe un fino velo que separa el mundo físico del espiritual y que algunos tienen la capacidad de trascender ese velo para obtener información y comprensión sobre lo que sucede después de la muerte. Mary T. Brown nos ofrece una perspectiva fascinante sobre la naturaleza de la realidad. Ella sostiene firmemente que entre nuestro mundo físico, el que experimentamos en nuestra vida cotidiana, y el mundo espiritual, donde las almas encuentran su camino después de la muerte, existe un fino velo. Este velo actúa como una especie de barrera o límite, que normalmente nos impide tener un acceso directo y constante al reino espiritual. Sin embargo, según Mary, algunos individuos nacen con sentidos espirituales más desarrollados o con la capacidad de afinar sus percepciones para trascender este velo. Esto les permite acceder a información y comprensión sobre lo que ocurre después de la muerte y sobre los aspectos espirituales de la existencia que generalmente quedan ocultos para la mayoría de las personas. Entre las habilidades que Mary T. Brown ha desarrollado a lo largo de su vida se encuentra la comunicación con el mundo espiritual. Ella puede recibir mensajes de aquellos que han cruzado al otro lado, lo que le ha permitido aprender acerca de sus experiencias y transmitir estos mensajes a los seres queridos que quedan en este mundo. Mary considera que trascender este velo no es solo un don, sino también una responsabilidad. Cree que esta habilidad le ha sido otorgada para ayudar a las personas a comprender que la vida no se limita a nuestra existencia terrenal y que la muerte es simplemente una transición a un estado diferente de la realidad. Mary se adentra en el concepto de las almas gemelas. Ella sostiene que, en el plano espiritual, las almas pueden estar conectadas de una manera profunda y eterna. Para Mary, las almas gemelas son almas que están destinadas a cruzarse en esta vida o en vidas futuras. Explora cómo estas conexiones pueden influir en nuestras relaciones y cómo podemos reconocer a nuestras almas gemelas cuando nos encontramos con ellas. Ella sostiene que la muerte no es el final de nuestro viaje espiritual, sino simplemente una etapa en un ciclo continuo de renacimiento. Mary explora cómo nuestras almas pueden haber experimentado muchas vidas diferentes a lo largo de la historia y cómo estas experiencias pasadas pueden afectar nuestras vidas actuales. Ella comparte técnicas y enfoques para establecer conexiones espirituales con aquellos que han cruzado al otro lado. A través de sus propias experiencias y conocimientos, Mary proporciona orientación sobre cómo abrirse a la posibilidad de recibir mensajes y señales de los seres queridos fallecidos, lo que puede ser un consuelo invaluable en momentos de duelo. Ella afirma que se conecta con el mundo espiritual a través de sus habilidades psíquicas y sensitivas. Es común que las personas con dones psíquicos y espirituales utilicen diversas técnicas y enfoques para establecer esta conexión. Aquí hay algunas formas generales en las que las personas como Mary pueden conectarse con el mundo espiritual. Meditación, clarividencia, claricentencia, canalización, sueños y estados alterados de conciencia y oráculos y herramientas psíquicas. Mary ha perfeccionado sus habilidades a lo largo de décadas de práctica y experiencia personal, lo que le ha permitido establecer y mantener esta conexión única con el mundo espiritual. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las enseñanzas de Mary T. Brown. Estamos ansiosos por continuar compartiendo conocimientos inspiradores contigo en futuros videos. Si deseas profundizar más en esta intrigante perspectiva o aprender más sobre el mundo de la espiritualidad, te invitamos a seguir explorando nuestro canal. Suscríbete para estar al tanto de más contenidos interesantes.